Ok, bien. Voy a iniciar el webinario y voy a permitir que entre todos. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se estén conectando, a todos y todas. Esta es la tercera oportunidad en la que tomamos contacto para este curso de resiliencia de los sistemas de salud y de clima en las Américas.